...elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que sólo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la mañana con Pedro García Otero Tenga muy buenos días, 6.23 minutos de la mañana, 17 grados en el Valle de Caracas y en algún momento empezamos a experimentar problemas con la transmisión. Néstor, vamos a hacer una pausa, cambio el internet que está medio fallón, cambio el sistema de internet y continuamos. 6.23 minutos, 6.24 ya de la mañana, 24 de marzo de 2022. Estos son los titulares de la mañana de RCR 750 M que comienzan con una información relativa nuevamente al tema de los apagones. Nueva falla eléctrica ayer en Caracas y al menos 16 estados del país. Esto dice 17 estados, incluye a Caracas. No, los 17 son sin Caracas, que en Caracas también falló. La tarde de este miércoles se registraron fallas eléctricas en al menos 17 estados de Venezuela, de acuerdo a reportes de Twitter. Los cortes de energía se registraron en zonas de Aragua, Zulia, Lara, Miranda, Vargas, Mérida, Nueva Esparta, Carabobo, Apure, Trujillo, Falcón, Yaracuy, Varinas, Tachira, Huarico, Portuguesa y Anzuate. Y dice la nota de Monitoreamos. Mientras tanto, la patilla nos dice que un megabajón eléctrico coronó las reiteradas fallas en toda Venezuela y agrega el más réplicas durante una tarde, durante una tarde, durante la tarde, este miércoles 23 de marzo. Se reportó en varios estados del país y en la capital una fuerte fluctuación del sistema eléctrico que reiteró las constantes fallas que enfrenta la red en toda Venezuela. Caracas, Miranda, Carabobo, Aragua, Mérida, Tachira, Falcón, Lara y Aracuy fueron algunos de los estados donde se presentó la falla. En algunos sectores se registró con cortes en el suministro eléctrico. Eso que oye en el fondo es mi despertador. Esos pajaritos, hay un pajarito que canta justo cinco minutos antes de que suene el despertador en mi casa. Según los primeros reportes, la falla afectó las telecomunicaciones y los servicios de Internet. Y esto dice Carauta Digital, caos y personas atrapadas. Nueva falla ocasionó fuerte retraso este 23 de marzo. Un tren con fallas ocasionó fuerte retraso en el metro de Caracas la mañana de este 23 de marzo. El hecho ocurrió entre las estaciones, los dos caminos y los cortijos. A través de las redes sociales, el sistema de transporte confirmó que se estableció una vía única temporal en la línea 1 para corregir el problema. Trenes operan desde Propatria hasta los dos caminos y se activó BUT entre vía única temporal, entre Palo Verde y los dos caminos, señalaron. Fuentes confirmaron a Carauta Digital que funcionarios de la Policía de Sucre, Guardia Nacional Bolivariana y bomberos de Caracas realizaron el desalojo de los pasajeros y se encuentran a la espera de operatividad. No obstante, en redes sociales se divulgaron imágenes y videos del incidente que mostraron el caos que se vivió en la estación Miranda, antiguo parque del Este, donde los usuarios reclamaron al personal por no compartir detalles al respecto. El inconveniente surgió a pocas horas de registrarse una presunta falla eléctrica en Bellas Artes que dejó a usuarios varados por varias horas. La cuenta Metro Comunidad, ok, conformada por empleados activos, jubilados y usuarios del subterráneo, destacó que la avería solo afectó la estación y los trenes continuaron el trayecto con órdenes de no detenerse en ese andén. Ok, entonces vamos a hacer, Néstor, me van a disculpar un momento, vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar el sistema de Internet y en cuanto el sistema, en cuanto la red esté cambiada, volvemos al aire con ustedes. Unos segundos nada más, ya volvemos. Unos segundos nada más, ya volvemos. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN, 750 AM. Estás escuchando titulares de la mañana con Pedro García Otero, solo por RCN, 750 AM. Ok, superadas las dificultades, 6.29 minutos, continuamos leyéndoles las informaciones. Les hablábamos de la situación eléctrica y ahora quiero reflejarles esta información que a mí me parece terriblemente preocupante. Es la muerte de Leonardo Arjona y es una muerte que yo en lo personal también lamento porque Leonardo Arjona era una buena fuente en el Universal. Cuando yo era el jefe de la sección de Ciudad del Universal, eso fue hasta 2014, bueno, Leonardo siempre nos mantenía informados sobre las cosas que pasaban en el Ávila. Lamentablemente su cadáver fue encontrado en Sabas Nieves el viernes pasado, se conoció apenas ayer, miércoles de la semana siguiente. Desconocidos estrangularon ecologistas en Sabas Nieves, una nota de ayer a las 4 de la tarde casi. La policía judicial inició las investigaciones sobre el homicidio de un ecologista cuyo cadáver fue encontrado el viernes pasado en el segundo descanso de Sabas Nieves, Parque Nacional El Ávila. Y uno dice, bueno, ¿cómo en un sitio tan concurrido como Sabas Nieves ocurre algo así como la subida de Sabas Nieves? Los guardaparques hallaron el cadáver de Leonardo José Arjona Rivero, de 50 años de edad, mientras realizaban un recorrido, estaba boca arriba, oculto entre la maleza y carecía de documentos de identidad. Reportaron el hallazgo a funcionarios del eje de investigaciones de homicidios de la Policía Científica Subdelegación El Llanito. Según el protocolo de autopsia, Arjona murió por estrangulamiento. La víctima era ecologista y artesano. El día de su muerte acudió a una consulta psiquiátrica privada en compañía de su esposa durante la entrevista médica. Se alteró y salió corriendo con rumbo desconocido. Desde hace seis meses, el hombre de 50 años recibía medicamentos antidepresivos. Indicó este miércoles Melania Arjona, sobrina de la víctima, mientras aguardaba por la entrega del cadáver en la morgue de Bellomonte. En horas de la tarde, Arjona fue visto por una vecina en la Plaza Francia Altamira y conversó con él. Como sabía de su condición, avisó a los parientes. Como no llegó a la casa, decidimos acercarnos a Sabas Nieves en la mañana del sábado. Los guardas parques nos informaron sobre el hallazgo de un cuerpo que atendía las características suministradas. Fue cuando acudimos a la morgue. Esperamos hasta hoy miércoles por una ayuda económica, ya que no contamos con recursos para el sepelio. Acotó Melania Arjona, una muerte por estrangulamiento. Siempre es una muerte muy personal, ¿no? Es bastante obvio que quien mató a Arjona, pues lo conocía. También sabiendo de la condición, de su condición médica, pues a lo mejor intentó agredir a alguien, a esa persona. Pero que tanto estrangula a una persona hasta matarla, ¿no? Es una situación bien rara y lo cierto es que, bueno, habla de la inseguridad que se está viviendo también en el Ávila. Yo siempre le digo a la gente que sube al Ávila que trate de no subir sola, que suban por lo menos en pareja. Sobre el tema de la masacre de cuatro indígenas yanomamis en el estado Amazonas por un router de internet, la confederación bolivariana califica como masacre el asesinato de cuatro indígenas en Amazonas. El coordinador de la confederación indígena bolivariana de Amazonas, Roberto Yavinapé, proveniente del pueblo originario de Ñengatú, calificó como masacre el asesinato de cuatro indígenas yanomamis en la comunidad de Parimavé. En el estado Amazonas, el líder indígena de Ñegatú, Yavinapé, recordó en un video publicado por la ONG KPKP, situaciones similares al considerar que esta fue la tercera masacre que ocurrió en el estado, siendo la primera en el año 1993, donde asesinaron a 16 indígenas yanomamis en Aximú. La segunda ocurrió en la comunidad de Irotateri en 2012, donde vivían alrededor de 80 indígenas yanomamis, pero solo sobrevivieron tres personas. Este fue un caso realmente horrible y que no ha llegado a ninguna, digamos, a ninguna resolución. Finalmente, la más reciente que se suscitó el pasado domingo 20 de marzo, donde hubo un supuesto enfrentamiento entre un grupo de yanomamis y un grupo de militares, dejó como resultado cuatro indígenas fallecidos, entre ellos una mujer mayor de edad y cinco heridos, entre los que se encuentra un adolescente de 16 años, internado en el hospital doctor José Gregorio Hernández. Saab, la fiscalía, designó fiscales para investigar asesinatos de indígenas yanomamis en Amazonas. El fiscal general impuesto por la ilegítima constituyente chavista, Tarek William Saab, anunció este miércoles el inicio de una investigación por el asesinato de cuatro indígenas yanomamis por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Agregaría yo aquí, presuntamente, ¿no?, porque no se conocen las verdades de la cosa, en el alto orinoco estado Amazonas, designados en Amazonas el fiscal 91 en materia indigenista y la fiscal 4 de derechos humanos para investigar conjuntamente con expertos del CICPC denuncias sobre enfrentamientos entre indígenas yanomamis y funcionarios militares, informó a través de su cuenta en Twitter. Saab detalló que los fiscales se trasladaron a la comunidad de Parimavés junto a una comisión policial y de expertos para realizar las experticias y determinar las responsabilidades y ojalá que la cosa no se quede en la pura investigación. Abuelos se alzan en Caracas para reclamar irregularidades en el cobro de la pensión. Varios grupos de pensionados y jubilados protestaron este miércoles 23 de marzo a las puertas del Ministerio de Planificación y Presupuesto en Caracas para reclamar irregularidades en el cobro de la pensión. La manifestación se produjo a escasas cuadras del Palacio de Miraflores por lo que se registró un importante despliegue de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que en todo momento custodiaron la huelga como miedito a la gente. Trabajadores jubilados reclamaron que 29 dólares de pago no son justos. Me pregunto cómo pueden considerar esto una mejoría. Más bien sigue siendo un insulto para nuestra trayectoria, denunció el jubilado Argenis Pavón. Siendo eso cierto, la verdad es que 29 dólares son 10 veces más, 8 veces más que 2 dólares, ¿no? 30 dólares son 15 veces más que 2 dólares. En la protesta también se hizo sentir la queja sobre las largas colas a las afueras de los bancos que acompañaron la jornada de cobro. En algunas entidades no había suficiente efectivo, en otros lados no estaban habilitadas las cajas completamente, detalló la pensionada Caridad Ochoa. Esta es la tercera acción de protesta de parte de pensionados y jubilados que se registra este mes en Caracas. Anteriormente viajaron de diferentes estados del país para participar en lo que denominaron cuarta cruzada por el salario. Extrabajadores de PDVSA también manifestaron a las afueras de la sede ubicada en La Campiña. Representantes de los sindicatos de jubilados, así como de gremios activos, convocaron otra marcha multitudinaria a celebrarse en Caracas el próximo 29 de marzo para continuar exigiendo la dignificación del pago para las personas de la tercera edad. Mientras tanto, sobre el tema, este tema se me quedó en el tintero, sobre el tema de Amazonas. Hay una condena por parte de Juan Guaidó. Esto no baja, no carga. Vamos a ver si logro que cargue. Mientras tanto les leo más informaciones. Nicolás Maduro aseguró que su régimen se merece el premio Nobel de Economía. Y esta también le está costando cargar. Frente a las sanciones, lo que hicimos fue plantarnos. Nicolás Maduro aseguró este miércoles que su régimen se merece el premio Nobel de Economía. Frente a las sanciones, lo que hicimos fue plantarnos, meterle el coco, buscar las mejores asesiones mundiales en economía, en monedas, en finanzas, en políticas fiscales, en políticas productivas. Y hoy podemos decir que nos merecemos el premio Nobel de Economía porque echamos pa'lante solitos con la agenda económica bolivariana y los 18 motores, afirmó en transmisión por BTV. Aun si esto fuera cierto, la verdad es que sí, que se han buscado buenos asesores y lo que es más importante, los han escuchado. Eso es importantísimo. Si tienes un asesor, escúchalo. Bueno, la verdad de las cosas es que todavía nos debe los ocho años previos, ¿no? Todavía nos debe entre 2013 y 2019, los seis años previos. Nos debe 80% del PIB. Nada más por decir cosas que nos debe. Digo, el Nobel de Economía sería en el mundo bizarro de Superman, ¿no? Donde las cosas son al contrario que en la Tierra. Pero también hay que decir que con este nivel de autocomplacencia se explican tantas cosas, ¿no? Si después de tener el peor desempeño del mundo para países en guerra, un desempeño propio de países en guerra, durante los últimos nueve, seis o siete años, que hayas tenido una pequeña recuperación. Por cierto, Colombia creció el año pasado 15%. Chile creció el año pasado 15%. El rebote pospandemia fue brutal. En cambio, aquí crecimos 6%. Así que, bueno, como ya digo, con ese nivel de autocomplacencia se explican muchísimas cosas. Y Gladys Gutiérrez, a punto de ser nombrada nueva presidenta del TCJ chavista, esto es una versión de la patilla, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, ha sido la elegida por Nicolás Maduro para ocupar la nueva presidencia del Poder Judicial usurpado por el chavismo. Fuentes de Alberto Oníos confirmaron que Gutiérrez fue notificada por Maduro de la decisión del Pleno chavista para ocupar la máxima instancia judicial del país. Esto provocó que Gutiérrez comunicara a sus colaboradores más cercanos de la medida, dejando claro que el anuncio será público en las próximas horas, al confirmarse quiénes serán los nuevos integrantes del TCJ. Yo me imagino, me pregunto, me pregunto, qué van a hacer con Michael Moreno, que ha acumulado una considerable cuota de poder al ser presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora sí creo que les puedo leer lo de Juan Guaidó, pero es condena de Guaidó contra asesinatos, ya no van mis a manos de militares en el Amazonas. Honrar a nuestros pueblos indígenas no es dedicarles un día, a utilizarlos para propaganda. Le recalcó Guaidó al régimen chavista de Nicolás Maduro a respetar su dignidad, derechos y el territorio, y que no sean masacrados como trágicamente ocurrió con cuatro Yanomamis por parte de efectivos militares en Amazonas. Nos solidarizamos con la etnia Yanomami, exigimos justicia y que se establezcan responsabilidades por esta atrocidad, pero sabemos que esto forma parte de un problema más grande, cuya solución es recuperar la democracia y libertad en Venezuela. Hemos denunciado el etnocidio en el arco minero, la disputa por el control de la minería ilegal que ha desplazado a nuestros indígenas y la presencia de grupos irregulares frente a los cuales ellos son vulnerables. Salvar a Venezuela es salvar a nuestras etnias ancestrales. 6.43 minutos, 6.43 no, 6.40 minutos todavía, titulares de la mañana. RCR 750M, volveremos a hacer 750M al día siguiente de que vuelva la libertad y la democracia a Venezuela. O a lo mejor antes, así como devolvieron el Zambil, a lo mejor nos devuelven la señal, aunque eso está más difícil. Hay benestares en la dirección de la estación, Néstor Tobal en los controles. ¿Quién les habla? Pedro García Otero, hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecno Hospitalaria y no vamos para servirle. Y del consultorio veterinario, el doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota y 17 grados en el Valle de Caracas. Los cielos están parcialmente nublados. Y justamente vamos con un momento de publicidad. El nombre propio en insumos inmobiliarios, en equipamiento, para consultorios, para clínicas, para clínicas odontológicas, para clínicas estéticas, para clínicas médicas, es www.tecnohospitalaria.com. Acérquese y vea nuestra oferta de productos y servicios desde una cama clínica hasta la remodelación completa de todo un hospital. Además, usted puede en www.tecnohospitalaria.com hacer todas sus consultas, consultar precios, mirar, meter las cosas en su carrito de compra y al final recibir la compra, la adquisición que usted haga, la inversión que usted haga en su propia clínica, en su propio consultorio o en su propia casa con delivery o irlo a buscar con PICOP. 0212, con PICOP, quiero decir, PICOP es el servicio, también se puede llevar una PICOP, ¿no? O un camión, si lo que compro es más grande. 0212-919-9549 y www.tecnohospitalaria.com además de arroba TecnoHospitalaria en Instagram, y nos vamos para servirles, hablarles también, hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, porque todo ser humano, todo ser vivo, tiene de vez en cuando la necesidad de atención. Y yo los invito a que ustedes envíen su mascota a donde el buen doctor Alfredo Cova, que le ofrece a ustedes servicio de cirugías electivas, atención nutricional, odontología veterinaria, laboratorio clínico, y por supuesto aquel mismo sitio para los consentidos de la casa, para los peluditos, hay peluquería canina. Llámenos al 0414-197-7947, 0212-661-1546 en la avenida Teresa de la Parra, en la avenida Teresa de la Parra de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damas o Villalba, se encuentra Arturo Michelena, perdón, en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damas o Villalba, frente a la panadería, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Continuamos con las informaciones, vamos con un bloquecito sobre la tragedia que está sucediendo en este momento en Ucrania, la invasión rusa, y esta información que salió anoche debe tener a más de uno, a más de uno de chorro a coliseo, y además más de uno aquí, en Venezuela. Anonymous, dice, dice en varios portales, da un golpe cibernético, el grupo de hackers éticos, Anonymous, robó más de 35 mil archivos del Banco Central de Rusia que serán liberados en las próximas 48 horas. Los documentos extraídos contienen acuerdos secretos y sensibles, según la información que adelantó el colectivo en Twitter. Esta no es la primera acción que este grupo realiza en contra de Rusia. Hace una semana, el colectivo atacó diversos sitios del Kremlin y difundió material clasificado sobre las operaciones militares en Ucrania, además ha tomado el control de varios reguladores de seguridad de ese país. Los activistas advirtieron que este tipo de acciones seguirán en los próximos días y tendrán como blanco a las empresas multinacionales que no han suspendido sus operaciones en Rusia e incluso fijaron un plazo de 48 horas para que estas compañías se retiren de ese país. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución de Rusia sobre Ucrania. Es inconcebible que Rusia tenga la audacia de presentar una resolución que pida a la comunidad internacional que resuelva la crisis humanitaria que ha creado. Dijo este miércoles el embajador estadounidense Linda Thomas Greenfield. Lo que pasa es que, bueno, los autócratas, los tiranos son así, los tiranos pueden hacer estas cosas sin que se les hago el ojo. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este miércoles una resolución presentada por Rusia sobre la situación humanitaria en Ucrania en la que no se mencionaba su papel en el conflicto ni se pedía el cese inmediato de las hostilidades. Con dos votos a favor, los de China y Rusia, imagínense China alineada con Rusia en esto, ¿no? Y 13 abstenciones. El proyecto ruso cuya votación había sido pospuesta en varias ocasiones la semana pasada no fue aprobado, pues sin vetos necesitaba nueve votos favorables para la adopción, la votación del proyecto ruso patrocinado por Bielorrusia, Corea del Norte y Siria, lo mejor de cada casa. Tuvo lugar mientras la Asamblea General analizaba otro proyecto de resolución no vinculante presentado por Ucrania y promovido por México y Francia también sobre la situación humanitaria en Ucrania. Ya vamos a estar hablando de México porque los devaneos de México con el autoritarismo son cada vez más preocupantes. El proyecto de resolución no ha sido aprobado, dijo la presidenta del Consejo de Seguridad y embajadora de Emiratos Árabes, Lana Saki Nuseybek, quien pidió un minuto de silencio al inicio de la sesión en memoria de la exsecretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright, fallecida este miércoles. También vamos a estar hablando de Madeleine Albright en este programa. El texto ruso que en ningún momento mencionaba su papel en el conflicto pedió un alto al fuego negociado para permitir una evacuación segura, rápida, voluntaria y sin obstáculos de civiles y la necesidad de que todas las partes afectadas acuerden pausas humanitarias. Qué cínico, chicos, de verdad. Qué cínica es la política de los tiranos. Este es un pequeño tirano, un tiranuelo que si no lo dejamos, si lo dejamos se va a convertir en un gran tirano. El pequeño tiranuelo dice que no aceptará dólares ni euros por las ventas de gas ruso Europa. Pone a los países compradores de gas ruso y de petróleo ruso a apuntalar el rublo, pero no sé por qué diablos no me quiere cargar esta nota en este momento. Mientras tanto, les leo otra. Vamos a ver. Bombardeos en Kiev mataron a una periodista rusa que había huido del régimen de Putin. Esto es muy lamentable. Una nueva periodista que muere en la guerra de Ucrania. La directora, la periodista del portal de Insider, Oksana Baulina, murió este miércoles cuando filmaba la destrucción generada por los bombardeos rusos en Kiev. Baulina se encontraba en el distrito de Podolsky de la capital de Ucrania cuando se registraron nuevos ataques aéreos. reportó el medio. Además de la periodista, también murió otro civil y dos personas que la acompañaban resultaron heridas y hospitalizadas. De origen ruso, antes de unirse a The Insider, Oksana trabajó para la Fundación Anticorrupción. Después de que la organización fuera incluida en la lista de organizaciones extremistas, se vio obligada a abandonar Ucrania. Y al menos tres periodistas ya se asesinaron. La cuarta sería Oksana y 35 heridos ha dejado la invasión de Rusia a Ucrania. También ha muerto una joven promesa de la gimnasia, muy joven promesa de la gimnasia ucraniana. Se llamaba lamentablemente una niña hermosa, se llamaba Katerina Diachenko de 10 años, trágicamente murió después de que su casa fue bombardeada en el puerto sureño, la ciudad portobar de sureña, en medio de lucha callejera y bombardeos por parte de las fuerzas rusas. Putin anuncia que no aceptará pagos en dólares ni euros por el gas ruso Europa, esto ya se lo, les leí el titular, pero bueno, vamos a entrar un poco en los detalles. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el país rechazará el pago de gas ruso en divisas, incluido el dólar y el euro, y que cobrará los suministros a los países inamistosos, entre ellos los de la Unión Europea solo en rublos. He decidido implementar lo antes posible una serie de medidas para transferir los pagos por nuestro gas natural por parte de los llamados países inamistosos a rublos, señaló en una reunión con miembros del gobierno ruso, pidió al gobierno que dé las instrucciones apropiadas a Gazprom para enmendar los contratos existentes, al mismo tiempo todos los consumidores extranjeros deben tener la oportunidad de efectuar las operaciones necesarias, y hay que decirle al señor Putin que empieza la primavera en Europa, que la necesidad de gas ruso va a ser menor y que seguramente Europa va a aprovechar estos seis meses para cortar completamente sus lazos con el gas ruso. Se lo van a tener que comer. Les hablaba de los devaneos de México con el autoritarismo, los diputados mexicanos invitan al embajador ruso al Congreso, Rusia no empezó la guerra en Ucrania, el acto en el Congreso levanta polémica en el país, casi un mes después de que el gobierno de López Obrador condenara abiertamente la invasión rusa en la Organización de las Naciones Unidas. En plena guerra en Ucrania, la Cámara de Diputados de México ha instalado este miércoles un grupo de amistad con Rusia. El acto fue promovido por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en parte del bloque gobernante. El guiño del legislativo mexicano hacia el Kremlin ha levantado polémica y ha desatado la indignación entre la oposición no solo porque llega a un par de días de que se cumple un mes de la invasión rusa, sino también porque la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la de condenar abiertamente la agresión de Moscú en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y hay que decir aquí también que hoy, 24 de marzo, se está cumpliendo un mes de la declaración de guerra de Putin a Ucrania y se están cumpliendo cuatro semanas de la invasión, del comienzo de la invasión. Por supuesto, eso es posible que ambas fechas coincidan porque febrero fue un mes de apenas 28 días. Según el New York Times, las vacaciones de los turistas rusos en Margarita terminan abruptamente por la invasión de Ucrania. A medida que los combates se intensificaron, los países y empresas occidentales cerraron su espacio aéreo a los vuelos rusos y suspendieron los contratos de arrendamiento y el suministro de piezas de avión, por lo que el operador turístico Pegas Touristic informó a sus clientes en Margarita que tenían que regresar. La invasión de Rusia en Ucrania ha provocado un duro golpe a Margarita que esperaba recibir 65.000 visitantes rusos este año según un reportaje de New York Times. Yo tengo que agregar aquí que como dicen en el llano, para la leche que da la vaca que se la mame el becerro. Los tipos llegaban con todo pagado y aparentemente, según dicen los margariteños, no querían gastar pero ni en una pepitona. Embajador de Nicaragua condena, en la OEA condena a la dictadura de Ortega y esto fue un duro golpe que recibió el orteguismo ayer. Como ya les digo, hoy hay algunas páginas que no me quieren cargar, sé por qué, cosas del internet venezolano, pero Blinken felicitó al embajador de Nicaragua por denunciar en la OEA a la dictadura de Ortega mientras carga la nota de France 24 a Kikarbo. Rebelión Nica, embajador de Nicaragua ante la OEA denuncia a la dictadura de Ortega. En un sorpresivo anuncio el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos Arturo McPhilts denunció que el gobierno de Daniel Ortega es una dictadura y que las elecciones celebradas en 2021 no son creíbles. Sus declaraciones que se produjeron en una plenaria de la OEA llegan la misma semana que la excandidata presidencial Cristiana Chamorro fue condenada a ocho años de prisión. Arturo McPhilts, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos condenó las prácticas del gobierno del presidente Daniel Ortega por la represión contra la oposición. El embajador también se refirió a la administración Ortega como una dictadura y resaltó que denunciarla no es fácil. Agregó que seguir callando y defendiendo lo indefendible es imposible. Ojalá muchos aquí pensarán así. Aquí hay muchos dedicados a defender lo indefendible en los últimos tiempos. Tengo que hablar aunque sea por miedo, aunque tenga miedo, tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos, tengo que hablar porque si no lo hago las piedras mismas van a hablar por mí. Les hablaba de las felicitaciones de Antony Blinken en un mensaje en Twitter. El diplomático señaló hoy el embajador de Nicaragua ante la OEA McPhilts renunció en protesta denunciando al régimen de Ortega Murillo por su historial de opresión y derechos humanos. Felicitamos al embajador el coraje de McPhilts al dar más a los millones de compatriotas nicaragüenses que esperan un retorno a la democracia. En tanto en Colombia Estados Unidos formaliza solicitud de extradición de hermano de Piedad Córdoba Álvaro Freddy Córdoba Ruiz fue detenido por presuntamente pertenecer a una red de narcotráfico vinculada con las disidencias de las FARC esto ocurre a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en las que la señora Córdoba como saben ustedes apoya al candidato Gustavo Petro por cierto Gustavo Petro que ayer se disculpó por sus declaraciones contra Lorenz Salé el preso político venezolano Lorenz Salé ahora vive en Europa Lorenz le respondió le dijo que bueno que llegará el día en el que también se haga justicia contra Juan Manuel Santos que recuerda usted fue el que se lo entregó al gobierno de Hugo Chávez Saime anuncia que se retomará el plan de cedulación en las escuelas Gustavo Vizcay nos mantiene en conversaciones con la ministra de educación y el ITC Santaella es justo y necesario fue muy lindo ese momento en el que a los chamos le sacaban la cédula directamente en el colegio y no tenían que tener su primer contacto con el estado venezolano en medio de ese trauma que significaba ir para Plaza Caracas un momento a mí me tocó con nueve añitos ir a Plaza Caracas a las cuatro de la mañana esas típicas cosas y ojo no fue en el chavismo obviamente cuando yo fui niño era todavía la gran Venezuela lo que se llamaba la gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez funcionarios matan a presuntos asesinos de los trabajadores de una finca en Zulia los homicidas de los trabajadores de la finca murieron al enfrentarse a los cuerpos de seguridad que investigan el crimen que ocurrió el 20 de marzo ese eufemismo llamado neutralizado se le aplicaron a Yorvi Sánchez alias Casi Loco y Arias Guacharaco grupo de delincuencia organizada JL José Leonardo los fallecidos fueron identificados como Yorvi Sánchez Bravo alias Casi Loco y el segundo con el apodo de Guacharaco ambos pertenecen al grupo de delincuencia organizada JL que lidera Leonardo José Tencio Coronado de la banda Los Melean según fuentes policiales Aruba interceptó una embarcación venezolana con droga medios locales destacaron que la tripulación intentó hundir el barco para evitar que los descubrieran el organismo precisó que un avión patrullado de la Guardia estadounidense interceptó el navío identificado como el camellón a bordo se trasladaron seis con nacionales con una pesada carga de estupefacientes y para cerrar pues recordar a Madeline Albright la primera mujer en dirigir el departamento de estado de los Estados Unidos durante ese magnífico gobierno que fue el gobierno de Bill Clinton siempre fue muy franca en su discurso ha muerto de 84 de cáncer a los 84 años había nacido en Checoslovaquia y por cierto su último artículo de opinión se burlaba de Vladimir Putin lo llamaba pequeño pálido y casi reptiliano en su último artículo de opinión antes de su muerte por cáncer un artículo publicado por The New York Times el mes pasado volando a casa registré mis impresiones compartió Albright Putin es pequeño y pálido tan frío que casi parece un reptil 6.57 minutos que este 24 de marzo sea lo que ustedes esperan de él por cierto se me quedó en el tintero una historia sobre un militar al que detuvieron con un contrabando de cigarrillo y aparentemente lo tuvieron que liberar general del ejército comandante un alto cargo del ejército en Zulia no se los leí porque no tengo todos los detalles bien cuando tengamos los detalles mañana se los leemos hasta mañana chao informe rcr presentó titulares de la mañana con pedro garcía este programa fue presentado por tecno hospitalaria punto com la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos en santa mónica consultorio veterinario del doctor alfredo cova garantía total para el bienestar de su mascota domingo de la mañana